hola vamos a hacer una pequeña hoja ya tejimos nuestra nuestra liga primavera con una pequeña flor pero siento que le falta algo entonces quiero tejerle una una hoja entonces vamos a necesitar estambre verde yo estoy utilizando marca marca candy de omega que es acrílico aguja y tijeras pero bueno cada quien puede ocupar el que tenga pueden ocupar hilaza o estambre más grueso entonces va a ser una pequeña flor vamos a hacerlo cadenitas entonces vamos a ver así torcemos el estambre pasamos y listo se hace un pequeño nudo nos vamos a montar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ok y 10 el 10 nos regresamos al primer 1 vamos a 1 tercer punto 3 1 2 en el cuarto 1 2 2 1 en el sexto 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1, 2, 3, 4, 5, no nos va a faltar, vamos a hacer otro 5, 6, vamos a hacer otro más, 7, 8, 9, 1, 2, 3, en el 8, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 en él 7 2 en el 6 en el 5 en el 4 ahora 1 en el 3 1 en el 1 y en el 1 en el 9 9 aumentos entonces para regresar va a ser por la parte del centro metemos vamos a hacer medios puntos vamos a hacer medios puntos metemos metemos acabo acabo y vamos a hacer otro poquito estamos haciendo como una costillita para que tenga mejor forma nuestra hoja ya vieron ya se quedó esta hoja pueden dejarlo así o lo podemos hacer medios puntos en todo alrededor para que tenga mayor rigidez y no pierda su forma y no pierda y no pierda su forma la hoja no se las pueden hacer para darle más vista de alguna flor le podemos ocupar para muchas cosas o pueden hacer de éstas en colores y ya formar los pétalos de una de una flor la pueden hacer más larga agregando el número de cadenas llegamos al centro y listo tenemos nuestra hoja vamos a cortar una hebra cerramos y la vamos a colocar para nuestra flor vamos a asegurarla bien a la liga para que no se suelte esto es cuando se ensucia la liga y demás como son colores acrílicos digo colores firmes y es estambre acrílico no pasa nada lo pueden echar a la lavadora de preferencia dentro de una funda de almohada o algo así y no se deforma ni se decolora y listo espero que les haya gustado se pueden suscribir a mi canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos gracias que tengan bonito día